Cuando a lo largo del día corro detrás de mis ansias y me golpea la frente la realidad que me alarma es tan solo tu ternura quien me salva cuando el desvelo en la noche me envuelve en zonas amargas o fantasmas del pasado agigantan mis nostalgias es tan solo tu ternura quien me salva tu ternura es mi solaz, mi tabla de salvación mi escape, mi bienestar, mi alivio, la bendición disciende mis emociones, suaviza las asperezas cobija mis ilusiones y disipa mis tristezas cobija mis ilusiones y disipa mis tristezas cuando la lucha es hostil por andar tras la esperanza o tambalean mis sueños o los miedos se abalanzan es tan solo tu ternura quien me salva 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 Gracias.